... Una forma es con una banderita Presidentes Guaqueros, en 6 minutos nos vamos En 6 minutos salimos muchachos, mucha suerte Les deseamos la mejor de la suerte, que se la cosen, que se la disfruten En 6 minutos salimos Salimos en 3 minutos En 6 minutos la buena salida Estamos listos Salimos en 6 minutos